Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él cantando amor y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios Juan Tintierra en su era de Inglaterra era rey Dominique nuestro padre pecadores combatió Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él cantando amor y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios Cierto día en el camino un ateo se encontró pero el padre Dominique con su pelo convirtió Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él cantando amor y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios Sin carruajes ni caballos todo el mundo recorrió y con su santa pobreza caminando siempre va Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él cantando amor y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios Contagió a todos los niños de su gran amor a Dios y a las hermanas piadosas él su orden les fundó Dominique, nique, 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 pobremente por ahí va él cantando amor y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios En casa de Dominique no había nada que comer y ángeles con panes de oro del cielo fueron a él Dominique, nique, 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 pobremente por ahí va él cantando amor y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios Dominique vio en su sueño pecadores por doquier bajo el manto de la virgen de ese modo lo soñó Dominique, nique, 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 pobremente por ahí va él cantando amor y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios Dominique, padre nuestro, cúbrenos con tu gran fe para que nuestros hermanos siempre los guíen la verdad Dominique, nique, 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 pobremente por ahí va él cantando amor y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios la 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 Una guitarra española nació de amor, de fe, de luz. Fue construida en Barcelona una mañana de gran sol. Su corazón, una etiqueta, indica todo lo que es. Y su palabra dulce y discreta, cálida y bella, hace llorar. La, 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 la... En una tienda de Bruselas puesta a la venta un día fue. Y por muy pocos centavos una muchacha la compró. Adiós flamencos hay de España, Andalucía recordaré. Bella guitarra me acompaña, Adela a ti te llamaré. La, 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 la... Le respondió a la voz divina que la invitó hasta su hogar. Que tonta soy, yo soy, me voy contigo a un convento a ver a Dios. Adela fue entre baúles y comenzó a servir a Dios. Alegre y llena de entusiasmo y cantó a Dios a plena voz. La, 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 la... Cantó feliz con toda su alma, Adela siempre al Señor. Su dulce voz siempre decía, sirviendo a Dios yo soy feliz. Tras de las arpas y de las liras que hace la orquesta celestial. Una guitarra muy humilde un día con Dios se escuchará. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Flor de cactus, qué bella estás, elegida del Señor para estar siempre, siempre junto a donde Él está. Flor de cactus, qué bella estás, elegida del Señor. Tu color siempre será la inspiración de nuestro Dios. Cuando a ti el asno se acercó, comiendo sin cesar. Cuando a ti el asno se acercó, con fe dijiste así, piensa tú. Flor de cactus, qué bella estás, elegida del Señor para estar siempre, siempre junto a donde Él está. Flor de cactus, qué bella estás, elegida del Señor. Tu color siempre será la inspiración de nuestro Dios. Y cuando a la pata de Dios. Y cuando a tu imaginación, con fe dijiste así, piensa tú. Y cuando a ti el asno se acercó, con fe dijiste así, piensa tú. Flor de cactus, qué bella estás, elegida del Señor para estar siempre, siempre junto a donde Él está. Flor de cactus que bella estás elegida del Señor Tu color siempre será la inspiración de nuestro Dios Si el sol y el viento sin cesar hablan de libertad Si el sol y el viento sin cesar te hablan de escapar Piensa tú Flor de cactus que bella estás elegida del Señor Para estar siempre, siempre junto a donde Él está Flor de cactus que bella estás elegida del Señor Tu color siempre será la inspiración de nuestro Dios Con el rostro en las manos Pensativas sin luz Y mirando hacia el cielo Tú respiras la noche La ciudad ya dormida Con un sueño de paz Y parece un sueño que fue Y bailando felices las parejas están Danza el viento en las calles de la triste ciudad Y vibrando en tu alma un poema de amor Esperando que llegue la luz En la noche es hermoso el pensar en la luz De la aurora triunfante que por fin llegará El color de la noche engrandece la luz Que ilumina la cara que mañana tendrás Cambiará tu negrura en un baile feliz Tu mirar con dulzura sentirá el porvenir La ciudad que te espera en tu mano pondrá Un laurel como premio por tu humana labor Con el rostro en las manos Pensativas sin luz Y mirando hacia el cielo Tú respiras la noche La ciudad ya dormida Con un sueño de paz Y parece un sueño Un sueño que fue Quisiera ser el viento Y por todas partes cantar Quisiera ser el viento Y por todas partes bailar Como el viento te adoro Señor Como el viento Quisiera ser una nube blanca Y por el cielo Quisiera ser una nube blanca Y por el sol Como la nube busca Señor Tu rostro Quisiera ser una llama Que incendio el bosque Quisiera ser una llama Que da calor Como la llama se eleva Señor A tu encuentro Quisiera ser como una guitarra Cantando a ti Quisiera ser como una guitarra Vibrando en ti Como guitarra que puedes llenar De canción La 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 Los caminos de este mundo Te conducen hacia Dios Y el vagabundo viento Te lleva hasta el sol Y canta la luz Y canta las flores Que alegran mi corazón Y canta la luz Y canta las flores Cantan para alegrar a Dios Los caminos de la tierra Los caminos de la tierra Están sembrados de amistad Y el cariño de tu hermano Te espera con amor Y canta la luz Y canta las flores Que alegran mi corazón Y canta la luz Y canta las flores Cantan para alegrar a Dios El camino en la llanura Te conduce sin temor Entre penas y alegrías Hacia un cielo encantador Y canta la luz Y canta las flores Que alegran mi corazón Y canta la luz Y canta las flores Y canta las flores Cantan para alegrar a Dios Los caminos de la vida Siempre piden esperar Al Señor que nos invita Al banquete celestial Y canta la luz Y canta las flores Y canta las flores Que alegran mi corazón Y canta la luz Y canta las flores Cantan para alegrar a Dios La, 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 la Un laurel como premio por tu humana labor Con el rostro en las manos, pensativa sin luz Y mirando hacia el cielo, tú respiras la noche La ciudad ya dormida, con un sueño de paz Y parece un sueño, un sueño que fue Quisiera ser el viento y por todas partes cantar Quisiera ser el viento y por todas partes bailar Como el viento te adoro Señor Como el viento Quisiera ser una nube blanca Ir por el cielo Quisiera ser una nube blanca Ir por el sol Como la nube busca Señor Tu rostro Quisiera ser una llama que incendie el bosque Quisiera ser una llama que da calor Como la llama se eleva Señor A tu encuentro Quisiera ser una llama que da calor 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 La, 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 la. Los caminos de este mundo te conducen hacia Dios y el vagabundo viento te lleva hasta el sol. Y canta la luz y canta las flores que alegran mi corazón y canta la luz y canta las flores, cantan para alegrar a Dios. Los caminos de la tierra están sembrados de amistad y el cariño de tu hermano te espera con amor. Y canta la luz y canta las flores que alegran mi corazón. Y canta la luz y canta las flores, cantan para alegrar a Dios. El camino en la llanura te conduce sin temor entre penas y alegrías hacia un cielo encantador. Y canta la luz y canta las flores, cantan para alegrar a Dios. Los caminos de la vida siempre piden esperar al Señor que nos invita al banquete celestial. Y canta la luz y canta la luz y canta las flores, cantan para alegrar a Dios. La 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 ¡Gracias! Y cantan las flores que alegran mi corazón Y canta la luz y cantan las flores Cantan para alegrar a Dios El camino en la llanura te conduce sin temor Entre penas y alegrías hacia un cielo encantador Y canta la luz y cantan las flores que alegran mi corazón Y canta la luz y cantan las flores Cantan para alegrar a Dios Los caminos de la vida siempre piden esperar Al Señor que nos invita al banquete celestial Y canta la luz y cantan las flores que alegran mi corazón Y canta la luz y cantan las flores Cantan para alegrar a Dios La 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 lala La 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 Y canta la luz y cantan las flores Cantan para alegrar a Dios Di rabanito, dímelo a mí Si tú te acuerdas del junio Aquel dijiste tú bajo del pino De todo mi existir Tengo que hacer el bien Tengo que hacer el bien Dímelo a mí Dímelo a mí Di rabanito, creciste tú Y te envió Dios Rayo de luz que iluminó la vista azul Un rayo de verdad ¿Qué hace al hombre feliz? ¿Qué hace al hombre feliz? Dímelo a mí Dímelo a mí Dímelo a mí Dímelo a mí Dí rabanito, dímelo a mí Si tú te acuerdas del junio Aquel dijiste tú bajo del pino De todo mi existir Tengo que hacer el bien Tengo que hacer el bien Dímelo a mí Dímelo a mí Ponte tu falda azul amor Tienes que ir Tienes que ir Ponte tu falda azul amor Que Dios espera, espera por ti El sol de tu amistad Con gloria sin igual Mi rostro ha de dorar En un atardecer Ponte tu falda azul amor Tienes que ir Tienes que ir Ponte tu falda azul amor Que Dios espera, espera por ti La noche brillará La noche brillará Cuando vaya hacia ti Y me harás reposar En tus brazos al fin Ponte tu falda azul amor Tienes que ir Tienes que ir Ponte tu falda azul amor Que Dios espera, espera por ti Cuando la luna y las estrellas Al final no tengan luz Bellos ángeles del cielo Las naciones unirán De todos los cementerios Los difuntos surgirán Y las glorias del pasado Con nosotros estarán Y las glorias del pasado Con nosotros estarán Un conjunto de patriarcas Desde el tiempo de Noé A los chicos y a los grandes Con su arca asombrará Instalado desde lo alto Y a Jacobo juzgarán Y viajando en su tonel Diógenes también vendrán Y viajando en su tonel Diógenes también vendrán Con sus sabias envolturas Los museos dejarán Vivirán también las momias Para otra eternidad Arquímedes en su tina Desbordante de emoción Ante los grandes marinos Y haces de la natación Ante los grandes marinos Y haces de la natación Los amantes de la historia Nuevamente se querrán Marco Antonio y Cleopatra Con gusto se encontrarán Los amores inmortales Sentirán otra emoción Escuchando tiernamente De Mozart su inspiración Escuchando tiernamente De Mozart su inspiración En cualquier tienda de libros Ya Platón podrá leer Nuevamente de su vida Que de herencia nos dejó Carlos V y Carlos Magno Bicicletas usarán Visitando el viejo campo Y el león de Waterloo Visitando el viejo campo Y el león de Waterloo Imaginen la alegría Que ese día florecerá En el mundo que ella espera Para siempre el despertar Y así los elegidos Muy felices vivirán En la tierra prometida Junto a Dios nuestro Señor En la tierra prometida Junto a Dios nuestro Señor Vagabundeando por todos los caminos Tan solo el viento me acompañó Sola soportando mi desdicha Que con el tiempo se terminó Por el amor que Dios me brinda Por la vida que expresa con él Por la dicha que le debo Aleluya Por la alegría que Dios me ha dado Por la paz que a mi alma le da Por el saludo que le debo Aleluya Yo caminaba en la tristeza Y el fastidio era mi canción Yo caminaba en la tristeza Y buscaba en la tristeza Y buscaba la paz del corazón Por el amor que Dios me brinda Por la vida que expresa con él Por la alegría que Dios me ha dado Por la alegría que Dios me ha dado Por la alegría que Dios me ha dado Por la paz que a mi alma le da Por el saludo que le debo Aleluya Al azar de mis aventuras Una tarde a Dios encontré Le confié mi soledad Y su bondad la luz me dio Por el amor que Dios me brinda Por la vida que expresa con él Por la dicha que le debo Aleluya Por la alegría que Dios me ha dado Por la paz que a mi alma le da Por el saludo que le debo Aleluya Encontré al Señor En la playa, encontré al Señor en una concha blanca. Pequeño barco, boga, boga, pequeño barco, lleva mi alma cerca de Dios. Encontré al Señor en la brisa, encontré al Señor en el viento que vibra. Pequeño barco, boga, boga, pequeño barco, lleva mi alma cerca de Dios. Encontré al Señor en la playa, encontré al Señor en las olas divinas. Pequeño barco, boga, boga, pequeño barco, lleva mi alma cerca de Dios. Encontré al Señor en la niebla, encontré al Señor en el rocio de la arena. Pequeño barco, boga, boga, pequeño barco, lleva mi alma cerca de Dios. Pequeño barco, boga, pequeño barco, lleva mi alma cerca de Dios. Pequeño barco, boga, pequeño barco, lleva mi alma cerca de Dios. Pequeño barco, boga, pequeño barco, lleva mi alma cerca de Dios. Pequeño barco, boga, pequeño barco, lleva mi alma cerca de Dios. Pequeño barco, boga, pequeño barco, llevo mi alma cerca de Dios. El día en que el Señor llegue por fin a ti, su hijo más feliz hasta el final será. Bendito el corazón donde el Señor tendrá su altar de amor. Entre las estrellas el Señor tu nombre escribió, entre las estrellas en su casa junto a él, entre las estrellas tu destino él definió, en el paraíso vivirás cerca de él. La tarde en que el Señor te llamará a ti, será llena de luz, será una tarde azul, la cita llegará, bendita tarde azul, de amor y paz. Entre las estrellas el Señor tu nombre escribió, entre las estrellas en su casa junto a él, Entre las estrellas tu destino él definió, en el paraíso vivirás cerca de él. Entre las estrellas tu destino él definió, en el paraíso vivirás cerca de él. Entre las estrellas tu destino él definió, en el paraíso vivirás cerca de él. Entre las estrellas tu destino él definió, en el paraíso vivirás cerca de él. Lleva mi alma cerca de Dios. Encontré al Señor en la playa. Encontré al Señor en la sola divina. Pequeño barco, boga, boga. Pequeño barco, lleva mi alma cerca de Dios. Encontré al Señor en la niebla. Encontré al Señor en el rocio de la arena. Pequeño barco, boga, boga. Pequeño barco, lleva mi alma cerca de Dios. Entre las estrellas el Señor tu nombre escribió. Entre las estrellas en su casa junto a Él. Entre las estrellas tu destino Él definió. En el paraíso vivirás cerca de Él. La noche en que el Señor quiso que fueras tú. La noche que con amor Él te sonrió a ti. La vida Él te dio llena de amor y paz. De amor y paz. Entre las estrellas el Señor tu nombre escribió. Entre las estrellas en su casa junto a Él. Entre las estrellas su destino Él definió. En el paraíso vivirás cerca de Él. El día en que el Señor llegue por fin a ti. Su hijo más feliz hasta el final será. Bendito el corazón donde el Señor tendrá su altar de amor. Entre las estrellas el Señor tu nombre escribió. Entre las estrellas en su casa junto a Él. Entre las estrellas su destino Él definió. Entre las estrellas su destino Él definió. En el paraíso vivirás cerca de Él. La tarde en que el Señor te llamará a ti. Será llena de luz, será una tarde azul. La cita llegará a ti. La cita llegará bendita estar de azul, de amor y paz. Entre las estrellas el Señor tu nombre escribió. Entre las estrellas en su casa junto a Él. Entre las estrellas tu destino Él definió. En el paraíso vivirás cerca de Él. Entre las estrellas tu destino Él definió. En el paraíso vivirás cerca de Él. En el paraíso vivirás cerca de Él. Su hijo más feliz hasta el final será. Bendito el corazón donde el Señor tendrá su altar de amor. Entre las estrellas. Entre las estrellas el Señor tu nombre escribió. Entre las estrellas en su casa junto a Él. Entre las estrellas tu destino Él definió. En el paraíso vivirás cerca de Él. La tarde en que el Señor te llamará a ti. Será llena de luz, será una tarde azul. La cita llegará a ti. La cita llegará bendita tarde azul. De amor y paz. Entre las estrellas el Señor tu nombre escribió. Entre las estrellas en su casa junto a Él. Entre las estrellas tu destino Él definió. En el paraíso vivirás cerca de Él. Entre las estrellas tu destino Él definió. En el paraíso vivirás cerca de Él. En el paraíso vivirás cerca de Él. Entre las estrellas tu destino Él definió. En el paraíso vivirás cerca de Él. Entre las estrellas tu destino Él definió. Entre las estrellas tu destino él definió, en el paraíso vivirás cerca de él. Gracias por ver el video.